Hola, muy buenas tardes al público de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Para mí es un gran honor y una gran alegría estar acompañada hoy por estas cinco maravillosas personas que nos acompañan esta tarde para compartir la mesa, la escritura inquietante, lo extraño, el horror y el misterio en la obra de Carlos Fuentes, dedicada específicamente a Inquieta Compañía de Carlos Fuentes, una mesa que organizamos en colaboración con la Universidad del Claustro de Sur Juana, razón por la cual nos acompaña el doctor Fernando Montoya, que es el director del Colegio de Filosofía y Letras de la Universidad del Claustro, y también nos acompañan académicas, escritoras, que van a estar discutiendo un poco alrededor de diferentes temas de este interesante libro de cuentos de Carlos Fuentes como un homenaje por su noveno aniversario luctuoso. Les agradezco a todas haber aceptado participar en este espacio, le agradezco mucho al Faguara también, al Faguara México, que nos ha colaborado en la organización de este evento, y pues sin más, les cedo la palabra a Fernando. Muchas gracias, Fernando, por toda la ayuda. Gracias, querida Alejandra. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio que justo con demora el aniversario luctuoso de uno de los exponentes más importantes de la literatura mexicana, que es Carlos Fuentes. Este conversatorio, como bien lo dijo Alejandra, es organizado por el Colegio de Filosofía y Letras del Claustro de Sur Juana, la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, así como Editorial Alfaguara. Durante este espacio lograremos escuchar a diversas académicas en debatir en torno a la obra Inquieta Compañía, Antología de Cuentos de Fuentes. En esta obra todo es afortunado. La recreación de los grandes mitos universales del género de terror o de suspenso, fantasmas que habitan casas, fotografías que al borrarse o mudar presagian la muerte de sus protagonistas, vampiros en estela del Drácula de Stoker. Lo primero que puede llamar aquí la atención es que un escritor como Carlos Fuentes trabaje a partir de tal materia prima y lo hace muy a su modo. Mexicaniza las fuentes mientras las adapta a su personal estilo. Humor negro, brillantes en los diálogos, prosa envolvente y muy cuidada. En suma, una colección de relatos brillante y de alta literatura. Agradezco a nombre de las autoridades de la Universidad del Claustro de Sur Juana, encabezada por nuestra rectora Carmen López Portillo, darnos este espacio en el que seguramente muchos de los que aquí nos ven y escuchan les llamará muchísimo la atención la obra de Inquieta Compañía. Sin más, me gustaría presentarles a la moderadora de esta mesa, la doctora Yana Hadati, a quien me permito leer una semblanza curricular. Ella es ecuatoriano mexicana, investigadora y coordinadora del Centro de Estudios Literarios, Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM desde hace 18 años. Profesora del posgrado en letras de la misma Casa de Estudios. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México y de la Asociación Internacional de Ecuatorianistas. Doctora en letras por la UNAM. Es autora, además de tres libros de crítica, autofagia y narración. Es coeditora del primer tomo del siglo XX de la Historia de las Literaturas Mexicanas, que abarca de 1900 a 1940, macro proyecto de la Coordinación de Humanidades Filológicas, Bibliográficas y Filosofía y Letras de la UNAM. Así como del libro colectivo Las Culturas de la Prensa en México de 1880 a 1940, actualmente en prensa, gracias a una beca de Yusfi Mexus Conacyt para Proyectos Semilla. Actualmente culmina la compilación de las crónicas del escritor estridentista Arqueles Vela. Sin más, Yana, te cedo a ti la palabra para que vencemos con este conversatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a todos. Una bienvenida especialmente cálida en esta tarde lluviosa pero calurosa, en la que estamos juntos de manera virtual. Gracias a la Universidad del Claustro de Sor Juana, Colegio de Filosofía y Letras. Dos de las exponentes del día de hoy son maestras de la Universidad del Claustro de Sor Juana, institución a la que le tengo especial cariño por haber hecho mis inicios docentes en sus aulas. Editorial Alfaguara de México, representada por una excelente escritora y catedrática. Y la cátedra extraordinaria Carlos Fuentes de literatura hispanoamericana de programa de la dirección de literatura y fomento a la lectura de la coordinación de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, en cuyo nombre me encuentro. Queremos hacerlos pasar una tarde amena en que podamos hablar de este libro, quizás menos conocido, más allá del cuento Vlad, de este cuento magistral, que fue editado antes, pero para ello tenemos, y en este es el orden sugerido de intervención, a la doctora Christine Ibsen, graduada de la Universidad de California, Los Ángeles. Tiene un doctorado en lengua y literaturas hispánicas, una maestría en estudios latinoamericanos. Está especializada en antropología e historia, autora de cinco libros sobre fuentes, uno de ellos, Memoria y Deseo, Carlos Fuentes y el Pacto de Lectura, editado por el Fondo de Cultura en 2003, pero también ha hecho uno en libro en inglés, Author, Text and Reader in the Novels of Carlos Fuentes. Y tiene más de 40 artículos académicos. Era profesora titular en la Universidad de Notre Dame durante 20 años, actualmente, desde 2017. Es profesora de asignatura en la Universidad del Claustro de Sor Juana, además de ser traductora, editora independiente, una gran mexicanista. Sus reconocimientos profesionales incluyen becas del National Endowment for the Humanities y de la beca Fulbright García Robles, y una cátedra en estudios latinoamericanos. Entonces, vamos a iniciar este diálogo con una intervención de Christine. Tienes la palabra. Muchas gracias, Diana. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Alejandra, a Fernando, a la Cátedra de Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana por la invitación de participar en esta mesa. Es un privilegio estar aquí con tres académicas, escritoras, Lina, Diana, Celia, cuyo trabajo estimo y admiro muchísimo. Aunque este aspecto de la obra de Fuentes es, de alguna forma, terreno nuevo para mí, estoy muy feliz de ser parte de esta conversación sobre la obra de un actor que realmente ha sido fundamental para mí en este, su aniversario luctuoso. Sí, 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 sí Sí se ve, Cristin. Sí se ve. Ok, bueno, adelante. Bueno, yo voy a dar un pequeño recorrido, una pequeña presentación, como les había contado. Y algo interesante, había dicho que, bueno, es terreno nuevo para mí, pero en la obra de fuentes hay una coherencia de preocupaciones y temas. Así que no es sorprendente que los seis cuentos que componen Inquieta Compañía representan un regreso, no una repetición, un regreso, digo, a los escenarios sobrenaturales que han aparecido en su obra. Estos son los primeros cuentos de los días enmasquerados de 1954. También podemos pensar en Ahora, la novela Breve de Años, Una familia lejana, Constancia y otras novelas para vírgenes, y también El instinto de Inés, entre otros. Muchos de ellos agrupados bajo el ciclo El mal del tiempo. Aunque narraciones de lo gótico y sobrenatural tienen sus raíces en mitologías de épocas muy remotas, lo que conocemos hoy como cuentos de horror comenzó en periodos de grandes transformaciones en la sociedad. Algunos críticos sitúan este cambio en el siglo XVIII con la ilustración, otros en las revoluciones sociales del siglo XIX. De esta manera, los autores pudieron navegar las ansiedades de lo que los periodos y rápida modernización implican. Sin embargo, y quizás vamos a hablar un poco más de esto después, la gran diferencia que marca la literatura gótica actual, como sugiere Gennaro Pérez en otro contexto, es que, cito, se trata de un gótico autoconsciente, no solo lleno de intertextualidad y juegos lúdicos, sino escrito desde la perspectiva de autores postmodernos para lectores postmodernos. El uso de personajes y símbolos que dependen del repertorio intertextual del lector es, bueno, es notorio en la obra de fuentes y destaca el lugar del pasado dentro del presente. Este vínculo, digamos, teatralizado y autoconsciente, me hace pensar que el hecho que el primer cuento de la colección se trate precisamente de la relación dinámica entre obra y observador en una representación de Hamlet, nada menos, no es tan casual. De hecho, el narrador de este primer cuento se dirige constantemente, continuamente a sus lectores, instándoles a imaginar, anticipar, creer y cuestionar lo que presenta. De esta manera, abrir con este cuento, que también se distingue de los demás por tener lugar en, estar ambientado en Londres, sirve de alguna forma para entrar en los relatos que siguen, en que los protagonistas necesitan descifrar un misterio o enfrentar una serie de elementos insólitos en una búsqueda que prefigura la del lector. Alguna vez, Sar comenta, bueno, comenta que cuando el lector abre un libro del pasado, se produce, cito, una posesión, mediante la cual presta su cuerpo a los autores muertos para que puedan vivir de nuevo. Fin de cita. El aura material del libro, su presencia en el tiempo y en el espacio, lo convierte en un cuerpo con vida propia que transciende el tiempo cronológico. En todos, o casi todos estos relatos, observamos la preocupación de fuentes por el tiempo, el pasado que irrumpe en el presente, el tiempo cíclico o eterno. Y aquí tengo una pequeña cita de, en esto creo, que me pareció muy apropiado. Y por falta de tiempo no voy a leer todas mis citas aquí. Al darle cuerpo y materialidad, esta concepción de tiempo también se relaciona con una descripción del espacio, elemento fundamental en los relatos góticos y en estos relatos de fuentes en particular. En la poética del espacio, Gastón Bachelard sugiere que se puede, cito, leer una casa o leer un cuarto, puesto que tanto habitación como casa, cito, son diagramas de psicología que guían a los escritores en el análisis de la intimidad. Y como he sugerido en otro contexto, siguiendo a Philippe Amon, la acción de entrar en el espacio de una estructura, de una casa, de un edificio, también puede ser considerada una metáfora del acto de leer por ser una entrada al mundo de la narración. En los cuentos de inquieta compañía, la dimensión espacial muchas veces adquiere un protagonismo especial irreconocible. son espacios en que predominan la oscuridad o penumbra, estructuras que encieran, encieran, perdón, vacíos que no llevan a ninguna parte. Para las narradoras y narradores, son ambientes que producen confusión y ansiedad, mientras los lectores los reconocen como espacios de miedo y horror. Pensando en el espacio, podemos identificar, además, una dialéctica entre lo de adentro y lo de afuera. Estoy citando a Baur. Una poética de espacio. Bueno, un ejemplo sugerente de esta dialéctica inseparable de otras dialécticas del pasado, presente y quizás realidad, imaginación, ocurre en las primeras páginas de Aura. Y voy a saltar por falta de tiempo, pero prácticamente todos conocemos estas páginas en que Felipe Montero llega a la casa, lees los números en la calle como un palincesto en que las placas sustituyen, pero no obstruyen los números anteriores. También en el umbral de la casa comienza a darse cuenta casi de inmediato de la presencia de algo extraño o siniestro al imaginar que la manija cobra vida. Y finalmente, antes de entrar, mira la ciudad moderna, lo que llama el mundo exterior por última vez. En inquieta compañía, esta dialéctica es una constante, aunque se expresa en múltiples dimensiones. En Calixto Bran, en que en mi opinión el único monstruo es el marido, la personaje titular desarrolla una relación simbiótica con su casa colonial en las afueras de Puebla y finalmente es rescatada por un ángel salido de un cuadro antiguo. La Bella Durmiente se sitúa en una mansión neogótica o victoriana aislada del desierto de Chihuahua y la buena compañía tiene lugar en una casona de Santa María la Rivera que se describe como indefinidamente antigua y descuidada. Volviendo a la Bella Durmiente entrando en la casa sin luz el narrador médico distingue una sala de muebles oscuros con cuervo de pardo animal como si acabaran de arrancarle la piel a un saurio agónico. La puerta abre sin que él la toque y se cierra velozmente detrás poco después se da cuenta que una vez adentro nunca va a salir en la buena compañía el el programa protagonista Alejandro de la Guardia descubre que la casa de sus tías es la única casa vieja que queda del barrio sus tías que también parecen haberse quedado detenidas en otra época y nunca salen argumentan que ellas no están encerradas y los que están fuera de la casa son los que están confinados y que estos son además los verdaderos fantasmas esta otra vez esta irrupción del pasado en el presente y el castigo para los que no tienen memoria porque según las tías de Alejandro todo sucede porque Alejandro no tiene memoria de su muerte esta aparece con una venganza en la casa de mi madre aquí tenemos una narradora Leticia Lizarde y al principio cree que ha conseguido su príncipe azul pero por pronto tanto su marido como la vieja casa colonial del barrio de Tepeyac revelan sus secretos comenzando con el desentiero del cadáver de su papá y terminando con la ocupación de la casa por los fantasmas venativos de las víctimas de la Inquisición en la forma de ratones ratas y un leopardo que podría representar la gata que la narradora había arrojado por una ventana y la narradora se da cuenta que ahora vive atrapada en esta casa en el último cuento de la colección que como ya se mencionó Vlad que a lo mejor podría ser el relato más importante en este cuento relato tenemos dos mansiones la mansión porfiriana del licenciado Surinaga una especie de doble intermediario del vampiro y podemos quizás pensar un poco en él y su papel como influyente que ha sobrevivido innumerables decenios que le da otro perfil a lo siniestro y la casa del mismo Vlad que en la mientras observa el narrador se transforma misteriosa en un castillo antiguo como acabo o como hemos ido viendo como hemos visto el aspecto intertextual es fundamental a la estética de Fuentes y este es un elemento que Margot Glantz en su ensayo Los fantasmas en la obra de Carlos Fuentes compara con el vampirismo pues los vampiros necesitan alimentarse de otros cuerpos de la misma forma en que cada texto depende de la presencia de otros textos no es casualidad entonces que el cuento de la colección en el que el discurso intertextual es más evidente es precisamente Vlad pues reúne diferentes tradiciones literarias y filmográficas del vampirismo comenzando por la versión clásica de Bram Stoker y pasando por varias versiones del cine creo que vamos a tener que detenernos porque está excedido el tiempo pero seguro vamos a poder seguir conversando de lo tan interesante que propone sobre intertextualidad vampirismo citas y la obra en general de Fuentes muchas gracias una disculpa sí claro que sí adelante puede dejar en segundo lugar para continuar con este diálogo tenemos a la maestra Lina Pulido Orozco ella es licenciada en literatura y ciencias de lenguaje por la universidad del claustro de Sor Juana maestra en estudios europeos por la universidad de Glistudi de Siena Italia profesora de literatura de lengua española en letras iberoamericanas arte estudios y gestión de la cultura y producción de espectáculos de la universidad del claustro ha trabajado temas como ópera y literatura guerra y literatura ha trabajado también con diputados del partido popular europeo vicepresidentes de la comisión mixta unión europea méxico en el parlamento europeo asumió en 2007 la coordinación del colegio de arte y cultura de la universidad del claustro y desde marzo del 2016 es directora general de humanidades de la institución tienes la palabra Lina para seguir con el día muchísimas gracias Diana me emociona muchísimo estar esta tarde aquí con ustedes y pues bueno no me queda más que agradecer profundamente en primer término al doctor Fernando Montoya que es el director del colegio de filosofía y letras por esta invitación también agradecer muchísimo a la cátedra Carlos Fuentes de literatura hispanoamericana editorial Alfaguara y por supuesto a las colegas que me acompañan en esta mesa muchas gracias y pues muy buenas tardes bueno pues mi intervención sobre inquieta compañía quiere busca centrarse un poco en uno de los temas que me parece por una parte pues el central posiblemente el más evidente que tiene que ver con esta vinculación entre la realidad y todo el entorno de lo sobrenatural pero que tiene si bien en su evidencia toda una serie de aristas que me parecen muy muy interesantes pues quisiera comenzar diciéndoles que mi primer acercamiento a inquieta compañía fue hace ya muchísimos años cuando justamente mi padre me regaló el libro de Vlad ¿no? que es como ya mencionó la doctora Ibsen uno de los textos que forma parte de este libro que nos ocupa hoy y que de hecho se puede encontrar en ediciones por separado ¿no? como ya también lo explicó la doctora Haddad y bueno yo recuerdo que en esa primera lectura en ese primer acercamiento al cuento pues para mí fue tan sorprendente como fascinante ¿no? yo no solía pensar en Carlos Fuentes como o sea no lo imaginaba como un narrador que se ocupara de vampiros por lo cual el placer de que ese texto llegara a mis manos pues fue todavía mayor pues bueno desde mi punto de vista en esta retomando esta relación entre la realidad y lo sobrenatural pues yo considero que habría dos podemos encontrar dos bisagras para poder entender cómo es que se unen estos dos extremos o sea la realidad y lo sobrenatural en la narración que encontramos en los diferentes relatos de Fuentes yo rescataría dos elementos que son por una parte lo cotidiano y por otra parte lo inesperado ¿no? esto sería lo que desde mi punto de vista uniría estos dos estos dos elementos entonces pues bueno los relatos de Fuentes se caracterizan por brindarnos estampas en las que los protagonistas son ciudades barrios o zonas de un México salvo como ya dijo la doctora Ibsen el primer relato que se desarrolla en Londres que se desarrolla de un México que está detenido en un contexto muy específico un México que se relaciona con el mundo de maneras poco convencionales el que tuvo por una parte un pasado con los nazis y que alberga comunidades cerradas culturalmente distintas en territorios inhóspitos por otro lado el México del exuberante arte barroco que atrae diletantes extranjeros el México de las familias que tienen raíces rancias en Francia y en España y que se aferran a estas raíces aun cuando en el mundo contemporáneo tengan poco sentido pero bueno este México que encontramos en estos relatos nos es muy familiar reconocemos estos barrios legendarios de la capital como Santa María la Rivera la Basílica de Guadalupe el Pedregal de San Ángel Bosques de las Lomas pero esta familiaridad es el camino que Fuentes construye para dejar entrar en estos escenarios cotidianos a nuestros verdaderos protagonistas que son seres fantasmales sobrenaturales angélicos y vampíricos en asociaciones tan familiares como inesperadas Fuentes coloca a Drácula en Bosques de las Lomas un fantasma ejecutado por el Santo Oficio en las colindancias de la Basílica y un ángel árabe en Puebla de Los Ángeles no está de más aclarar y por supuesto si bien nos sorprendemos cuando los personajes revelan su naturaleza e identidad encontramos toda la lógica en estos vínculos toda la naturalidad del mismo modo Fuentes expresa de una manera muy personal la realidad de la cotidianeidad mexicana la convivencia cultural con lo sobrenatural la superstición la leyenda y los antiguos saberes populares encontramos en su narrativa un relato un retrato muy realistas de las dinámicas sociales en tanto a clase como en las relaciones entre patrones con sirvientas jardineros y cocineras encontramos también la paradójica relación de admiración y desprecio al extranjero como en Calixta Brand y La Bella Durmiente escuchamos hablar a sus personajes con nuestros usos y expresiones coloquiales y reconocemos a galanes del cine hollywoodense como Benjamin Brat nos sentamos a disfrutar con Yves Navarro un tradicionalmente copioso desayuno mexicano con sus huevos rancheros fruta y café y merendamos con las tías de Alejandro chocolate caliente con pan dulce vemos a través de la devoción guadalupana de la tía de Leti Lizarri en el relato de La gata de mi madre a todo México todo México entero pero en esta misma mirada descubrimos la incongruencia de la fe en la realidad de las brechas sociales entre la patrona y su empleada doméstica hay en los relatos otro tipo de presencia de la realidad como en Vlad por poco plausible que pudiera parecer que Brácula llegara en el siglo XX a la ciudad de México y comprar una casa en bosques la realidad se hace patente con el homenaje literario a la obra de Stoker y al poderoso mito que surgió a partir de su más famosa novela Fuentes no solo imagina cómo sería la presencia del terrible Vlad Tepes en México sino que le da a esta historia una identidad propia que corre en paralelo con el homenaje a la novela del gigante irlandés en la primera parte de la historia su relato se acerca mucho al de Stoker tenemos un abogado que es enviado por su jefe a atender a un excéntrico cliente extranjero este compra una propiedad en un lugar estratégico su apariencia revela algo siniestro y oculto lo invita a cenar y ante la invitación del comensal se excusa y le informa que no toma vino más adelante cuando el relato desarrolla una historia perturbadora nos adentramos a una añeja tradición popular de Europa del Este en la que el folclore se entreteje con la narración Vlad nos cuenta que en Transilvania se creía que la forma para encontrar el escondite de un vampiro entre las tumbas de un cementerio era hacer que una joven desnuda montara un caballo y donde se detuviera el caballo ahí estaría la madriguera del pérfido ser asimismo repasamos las historias que acompañan la leyenda de Vlad Tepes el sádico e inexorable caballero dragón cuyas atroces acciones excitaron la imaginación de Stoker para la creación de su mítico vampiro otra realidad inesperada pero fortísima es la que vincula al sexo y a la muerte en La Bella Durmiente algo parecido a la necrofilia revela una vieja y trágica historia de amor rota en las manos de un hombre perverso en El amante del teatro un solitario mexicano de origen irlandés vive en el sojo londinense y se enamora de una etérea figura gracias a su obsesión bollerista en La gata de mi madre secretos terribles de un terreno una casa y una familia emergen de una tumba donde convivieron el amor y el martirio en Calixta Brandt la protagonista se vuelve presa de la envidia de quien antes la amara solo para ser salvada por un misterioso y exótico personaje salido de un cuadro para poder concluir con esta primera intervención los cuentos de fuentes nos seducen con una cotidianeidad que se vea irrumpida por lo inesperado en cuyas formas sobrenaturales adivinamos con inquietud que nos encontramos ahí nosotros mismos muchas gracias muchas gracias Lina vamos a seguir conversando todas así que es un lindo modo de entrar que cada quien presente su perspectiva ahora tenemos a la escritora Cecilia Udave que también es doctora pero está aquí como narradora y autora de Alfaguara es doctora en lenguas romances por la universidad Paul Valery III Montpellier France es profesora investigadora en el departamento de letras de la universidad de Guadalajara miembro del sistema nacional de investigadores y cuenta con una abundante obra creativa entre la cual destaca registro de imposibles cuento reeditado tres veces 2000 a 2014 bestiaria vida novela 2008-2018 también reeditado con la cual ganó el premio de novela Juan García Ponce técnicamente humanos y otras historias extraviadas de cuento en 2009 aislados novela 2015 micro lapsos micro relato 2017 y 2019 y al final del miedo publicado por páginas de espuma en España y tiene libros sobre lo fantástico mexicano es decir que es una combinación ideal para esta charla porque seguramente en su práctica como crítica interviene también su experiencia como escritora el último es diferencias alteridades e identidad narrativa mexicana de la primera mitad del siglo XX publicado en 2015 ha sido traducida a varios idiomas participa en antologías revistas llevó la cátedra américa latina en Toulouse en 2016 en 2017 fue invitada de honor de la cátedra Dolores Castro por la universidad autónoma de aguascalientes escuchamos a Cecilia deudable muchísimas gracias estoy muy contenta de estar aquí gracias a la cátedra Carlos Fuentes al claustro Sor Juana también a la universidad del claustro por haberme permitido también estar en ese espacio y sobre todo al Faguara México por la confianza para venir a hablar de uno de los grandes escritores mexicanos como es Carlos Fuentes y que además me encanta toda su faceta con su perspectiva insólita ¿por qué vamos a leer a Carlos Fuentes? es algo que ahora se pueden preguntar muchos jóvenes escritores sobre todo con estas nuevas tendencias como lo neogótico o este resurgimiento vamos a decir de lo fantástico pero en dimensiones totalmente renovadas sobre el mismo ¿por qué volver a escritores como Carlos Fuentes que manejan un fantástico clásico que podemos decir que le dan también la vuelta de tuerca a todas estas cuestiones y que podemos pensar que está ahí y que no ha innovado muchas cosas? pues nos vamos a dar cuenta de que no es el caso Carlos Fuentes nos va a dar también una vuelta de tuerca como lectores y como escritores y hay que acercarnos a él precisamente para aprender a narrar desde muchas perspectivas si bien Carlos Fuentes si bien Carlos Fuentes es un escritor que yo creo que no tenía recelos con los géneros podía escribir bajo la perspectiva realista ejemplo de ello es Serranostra en 1975 con sus 785 páginas y después antes incluso haber escrito bajo la perspectiva del insólito Aura que es una de las joyas literarias del género de lo fantástico con 62 páginas o sea que nos enseñó que para escribir la distancia entre una novela y otra el número de páginas no importa sino saber contar una historia entonces creo que esto es fundamental y es una de las de las cosas que Carlos Fuentes nos va a dejar como legado ¿no? la soltura que se puede tener en cuanto a los géneros y a las formas y a los temas sin que esto afecte el impacto de la historia en los lectores además tiene una soltura poco frecuente su soltura es muy poco frecuente en las letras mexicanas él era un escritor que no estaba preocupado sino por escribir ahora y ahora que me han invitado a hablar de su escritura oscura del lado del otro lado del espejo vamos a decir encuentro en sus textos de corte fantástico gótico terror extraño como queramos llamarlos a un escritor lúdico inteligente perspicaz asombrosamente capaz de hacer combinatorias genéricas y evocaciones intertextuales tan sutiles como evidentes que logran crear una empatía con el lector desde ahora como mencioné hasta el libro que hoy nos ocupa inquieta compañía Fuentes demuestra no solo sus habilidades para la atención narrativa de los temas sobrenaturales sino como a través de ellos inserta y evidencia los horrores sociales y las preocupaciones más reiteradas en su obra los procesos identitarios en todas sus dimensiones desde lo genérico no solo literario como ya vimos que puede manejar tanto el cuento la novela el ensayo o la novela corta entre otros sino las tensiones por ejemplo entre lo femenino y lo masculino tensiones que podemos ver en el cuento El amante del teatro una ofelia muda es interesante no voy a revelar muchas cosas del libro porque quiero que lean el texto porque es fabuloso en todas las evocaciones y en todos los niveles de lectura que podemos encontrar pero también tenemos lo social en la gata de mi madre o lo político como ya se ha mencionado en la bella durmiente y a su manera intenta al acercarse a los géneros especulativos es decir a lo que ya dijimos fantástico gótico terror extraño maravilloso realismo mágico etcétera quebrantar las convicciones y la lógica del paradigma al convocar la inquietud lo siniestro y generar una conmoción en los lectores que ven afectado su universo cognitivo de lo real aprendido y a pesar de esa desestabilización el discurso fantástico paradójicamente es liberador porque las certezas dejan de serlo ahora se ve el mundo como también es a pesar de que esté en clave monstruosa vampiros hombres lobos momias demonios brujas fantasmas objetos malignos que no son meras ensoñaciones o imaginaciones febriles funciona como analogías o sistemas alegóricos que advierten la decadencia de los sistemas sociales y políticos de la época y en estos textos de fuentes estas seis historias que el lector va a encontrar inquietante compañía además la edición es muy bonita bueno por lo menos la mía porque tiene además un cubre es un cubre forros y tiene dos entonces ya desde aquí es un portal vemos aquí y luego ya vemos el resultado creo que también es bonito y que esté en la colección de Carlos Fuentes bueno pues aquí vamos a ver reunidos sus últimos textos de corte digamos insólito y para mí la novela corta de Blas que va más allá de ser un relato como diría este Benedetti monstruosamente alargado para ir a tono con lo que estamos comentando yo sí creo que es una novela breve pero que también es muy afortunada reunirla en inquieta compañía porque es un compendio de su último trabajo sobre lo que yo creo sobre las áreas más perturbadoras y siniestras del pensamiento humano y que muestran nuestra triste y enfermiza condición humana además en estos textos ya se manifiesta como antecedentes y abren y entreabren la puerta a una nueva tendencia menos clásica y más posmoderna es decir la normalización de lo fantástico como diría David Roas que es un gran estudioso del género yo creo que ya Carlos Fuentes va leyendo cómo se va a plegar y desplegar lo insólito a finales del 20 y principios del 21 es decir que lo que va a caracterizar estas historias amparadas en los géneros no miméticos será la irrupción de lo anormal y aquí estoy citando a Roas la irrupción de lo anormal en un mundo en apariencia normal pero no para demostrar la evidencia de lo sobrenatural sino para postular la posible anormalidad de la realidad lo que también impresiona al lector y si bien más allá de lo que apuntan estos textos y fuentes a un nivel formal construye universos insólitos con una formulación clásica de lo fantástico ya podemos encontrar tintes novedosos a replantearse y de construir o transformar motivos personajes escenarios ambientaciones y circunstancias paranormales adaptándolas a una época distinta y sobre todo como ya se dijo aquí donde los mexicanos también somos protagonistas así ya no estamos leyendo a estos protagonistas de otras partes sino que también a los mexicanos nos pasan cosas sobrenaturales y nos pasan muy seguidos desde una óptica propia y que mezcla tiempos culturas personajes de distintas índoles como le cuento a la gata de mi madre para hablar del clasismo del colonialismo y la decadencia burguesa mexicana y debo destacar también el humor que hay en muchos de sus cuentos el uso de la ironía que también facilita el tránsito y nos introduce de manera acertada al mundo del insólito es decir no el terror necesariamente por ser terror tiene que ser solemne en el terror también vamos a encontrar tintes de ironía de parodia además tiene un manejo de los discursos empáticos es decir al ser tan culto al manejar tantos intertextos el lector de manera consciente o no consciente siente que hay algo en el texto que lo llama una voz que está detrás de la voz de fuentes que también es reconocible y esos discursos que el lector reconoce como un rumor de algo familiar que van desde intertextos literarios televisivos musicales populares hasta menciones de vocabulario nos van adentrando en esa telaraña cognitiva y culta de fuentes sin sentirnos agredidos es decir fuentes es muy respetuoso con su lector nunca lo va a hacer sentir que no lo entiende es lo que quiere es que lo lean y que lo disfruten y hay muchos niveles de lectura para sus cuentos porque son inteligentes y desafiantes es un escritor cortés como dije con sus lectores y en inquieta compañía puedes leer cada cuento y cavar tu fosa como lector también para ir a todo con el tema que nos ocupa lo más profundo que quieras por poner un ejemplo y no sé si estoy en tiempo de poner este ejemplo o corto estamos en tiempo o ya importa podemos hacer una segunda vuelta pero si es que es muy breve de una vez bueno simplemente quería quería comentar que por ejemplo en el cuento de la buena compañía que es a mí uno de los cuentos que más me gusta de la colección vamos a encontrar una serie de referencias a libros donde el lector vamos a decir de este tipo de historias va a ver la sutileza que tiene Carlos Fuentes para integrar ciertos ciertos intertextos y evocarnos una investigación de lo paranormal que está haciendo Alejandro de la Guardia dentro de esa casa para descubrir qué es lo que está sucediendo y que recuerda muchísimo a los investigadores de lo paranormal como el doctor Gallagher de Sherida de la Fanu o el doctor o el doctor Challenger de Conan Doyle por ejemplo que son investigadores de lo paranormal pero también lo fascinante son las citas que hace aparece confesiones de un hijo de siglo de Afrin Mousset pero la verité de su Babedong la verdad sobre mi mujer que se podía traducir de Simone este gran escritor de novelas policíacas porque este cuento es terror pero también es policíaco en muchos sentidos y con su gran detective que es Magré y también aparece en un texto fílmico que es el Orfeo de Cocteau cuando habla de la cuestión de los espejos y que este es otro tema recurrente del que ya no me voy a detener aquí pero que me fascina que es los dobles los juegos de los dobles que todo el tiempo están a niveles intersextuales a niveles de personajes a niveles de ambientaciones y todo esto es simplemente para descubrir la verdadera identidad de los personajes que están inmersos ahí así que si uno quiere aprender a escribir un buen cuento de terror un buen cuento gótico hay que empezar por las raíces y que mejor que leyendo a Carlos Fentes Muchísimas gracias Cecilia vamos a seguir en este diálogo podemos retomar parte de lo que quedaba todavía pendiente con Cristine es decir ahondar probablemente en esta idea que ya todas se anunciaron de metatextos pero me gustó muchísimo la idea del vampirismo el escritor como un vampiro que come de otros escritores al presentar obras metaliterarias entonces si quisiera seguir Cristine sobre la idea del vampirismo que decías al final cuando justo tuve que cortar era el escritor como un vampiro es decir que esta intertextualidad también es un gesto de chupar la sangre de otros autores exactamente exactamente pero esta es parte del juego de intertextualidad que encuentro bastante interesante porque además tenemos por un lado tenemos estamos pensando en Vlad vemos una serie sobre determinada de elementos que los lectores van a reconocer pero aparentemente el narrador pasa por alto entonces también el hecho de que aunque supuestamente el narrador sabe lo que va a pasar ya conoce el desenlace narra los eventos gradualmente entonces nos obliga a vivir los sucesos con él no sé si estoy a lo mejor no estoy contestando exactamente no no bueno es que me encanta la cita de Margot Glantz porque y esto aparece hay otro libro de fuentes la familia lejana que también recomiendo ampliamente porque habla de esta relación en que el cuento puede tener una nueva vida cada vez que el lector lo lee ¿verdad? entonces por ahí va sí es muy interesante porque también los lectores somos partícipes de este vampirismo es decir hay un gusto en lo en el logótico en que uno participa de las prácticas y deja de juzgar para estar acompañando esto que decía Cecilia la fuerza de la empatía que se genera con estas narraciones actualizadas la fuerza de y quizás por ahí podríamos seguirnos en esta segunda vuelta con Cecilia es decir preguntarle normalización de lo fantástico hacia lo fantástico en el siglo XXI es decir hacia la posibilidad lectora de otro tipo de narración cómo se crean estas estrategias en el libro tú sientes decías claro los mexicanos somos protagonistas ya no son historias necesariamente de Europa Oriental porque hacemos parte de esta geografía literaria nos da un lugar fuentes en esta geografía literaria en esta cartografía propuesta entonces qué otras estrategias verías tú como para como escritora y como teórica de lo fantástico para pensar en esta función de bisagra de un libro que además ya aparece en el siglo XXI de hacia el siglo XXI lo fantástico bueno yo yo creo que otra de las de las de los grandes aciertos de Fuentes en toda su obra pero voy a hablar particularmente de lo relacionado a su perspectiva de lo insólito para no hablar de un género específico porque sabemos que a él también le gustaba hibridar entonces de pronto podemos encontrar un gótico muy particular que a lo mejor ya ya despuntaba hacia un gótico cotidiano lo que está haciendo ahora muchas escritoras mexicanas como Mariana Enríquez por ejemplo y que de pronto pensamos que se está descubriendo no todo esto se está renovando es decir se reactualiza pero tiene sus raíces es decir no podemos olvidar nuestras genealogías pero sí creo que una cosa que es muy puntual en Fuentes es que él va perfeccionando sus universos fantásticos o sus universos insólitos vemos que desde Aura desde Chuck Moll desde muchísimos textos también que ya ya se mencionaron aquí en el PowerPoint que nos presentaron muy atinadamente esta digamos esta evolución pero las preocupaciones van buscando la manera de acercarse más al contexto en el cual se están escribiendo entonces ya no es lo mismo la mujer idealizada en Aura que de pronto ver otras mujeres como la Ofelia en el caso de La amante del teatro o ver algunas otras de las mujeres que también están insertas aquí que también me parece interesante como Carlos Fuentes va generando una visión distinta de su visión sobre la mujer o sobre el universo femínico y que sería interesante también estudiarlo sin restar que es un hombre de su tiempo y sin entrar en polémicas pero lo interesante es también cómo estos universos siguen siendo consistentes y creo que para un escritor es importante no podemos escribir bajo las tendencias o traicionar nuestros universos más personales con todas las problemáticas que en ellos se implican sino lo único que hacemos es reactualizarlos en la medida de lo posible y eso es lo que creo que hace Fuentes y cómo lo hace a través también del juego de los intertextos el manejo de las ambientaciones recurre a los elementos altamente probados como sería el tono confesional que hay en casi todos sus cuentos salvo la buena la buena compañía todos los textos están escritos en primera persona parecen casi un diario nos están contando una historia de lo que está sucediendo entonces él sabe escoger su narrador y cómo narrar y esa es la importancia no de qué contar sino cómo contarlo y yo creo que en este caso podemos aprender muchísimo de Fuentes porque si es uno de los pocos escritores que está consciente que el material narrativo hay que trabajarlo y tiene mucha conciencia de ello muchas gracias Cecilia Lina recuperando un poco lo que proponías de los varios Méxicos desfamiliarizados que aparecen como escenarios varias temporalidades también Cristina había hablado de espacios y tiempos que se superponían usos de espacios cíclicos circulares uso de espacios que se regresan y todo tú sentirías que hay algo de parodia es decir uniendo un poco lo que decía Cecilia hay humor porque pensaba yo si alguno ahora en masculino no tenemos una una parodia de aura o sea que da un poco la sensación de que estamos revisitando a Fuentes en otros momentos pero también habla de García Márquez habla de Poniatowska es decir empieza a hablar de los amigos dedica los cuentos por supuesto a Pedro Ángel Palau es decir tenemos todos estos guiños todos estos cómplices ¿cómo sentirías tú que está funcionando esa desfamiliarización más los guiños la parodia? Sí muchas gracias sí estoy completamente de acuerdo que hay un profundo sentido paródico en los cuentos que se puede encontrar en diferentes niveles desde esto que tú mencionabas Diana de las dedicatorias de cada uno de los cuentos justo por ejemplo el cuento en el cuento de Calixta Brand además a quien se lo dedica es también uno de los protagonistas del relato entonces este tipo de juegos que van más allá de lo metatextual que tiene que ver con traer cuestiones de la propia cotidianeidad de Fuentes a sus relatos o sea de una cotidianidad que por una parte es una experiencia vivencial muy propia suya pero que también nos permite a nosotros como mexicanos reconocernos en ella entonces creo que creo que también ahí está un poco esta cuestión paródica lo que mencionaba Cristina acerca de de cómo por ejemplo encontramos también el humor uno de mis cuentos favoritos fue el de la gata de mi madre justo por esa cuestión del humor o sea la primera parte del cuento o sea me ataqué de la risa de algunas de las cuestiones que decían y ya después cuando empieza todo este proceso mucho más sobrenatural en donde irrumpen los ratones en donde la gata se transfigura y se convierte en diferentes en diferentes elementos simbólicos o sea es o sea entendemos claramente que hay una relación entre el animal pues o sea la gata que acompaña a la madre y la madre pero también sabemos que hay una relación entre esta gata y la sirvienta simultáneamente hay una relación entre la la devoción guadalupana de la madre y que la sirvienta se llame Lupita después la vemos que ella aparece vestida de la virgen de Guadalupe en la procesión y que es el momento en el que se escapa la gata entonces hay una serie de elementos ahí presentes que van construyendo toda una serie de significados que nos apelan como lectores o sea poder reconocernos en cada uno de estos diferentes elementos que nutren lo que nos está queriendo transmitir acerca de la fe acerca de nuestra identidad acerca pero también de estos lados oscuros de nuestra identidad o sea por una parte pues la virgen de Guadalupe como uno de los elementos fundamentales de lo de lo mexicano pero por otro lado también el elemento fundamental de lo mexicano tiene que ver con esto que mencionaba Cecilia o sea el colonialismo la discriminación el desprecio social toda esta serie de cuestiones ¿no? entonces pues bueno a mí me parece que es fundamental ¿no? señalar la importancia de lo paródico dentro de estos relatos y creo que también tiene mucho que ver con la manera en la que en la que en la que somos un poco los mexicanos ¿no? o sea que tendemos también a usar un poco la parodia para poder soportar las inclemencias de la realidad la contundencia de una realidad que nunca nos ha sido fácil de digerir y que a partir de esta serie de recursos pues nos permite poder adentrarnos en las verdades que se nos presentan en la realidad muy bien no sé si alguna de ustedes incluso quiere tomar retomar lo que alguna de las demás ha dicho porque hasta donde entiendo vamos a abrir este streaming para aprovechar a la asistencia que si tienen preguntas quienes están viéndonos a través de Facebook o YouTube puedan escribir sus preguntas y tener respuestas al momento pero mientras podemos utilizar un par de minutos todavía para que si se les quedó en la respuesta de alguna de las presentes algo que engranaba perfecto con su argumentación pues podamos seguirnos si Cecilia y yo si quiero retomar lo que dijo Lina porque creo que me parece fundamental es el trabajo simbólico de toda la obra de Carlos Fuentes no podemos desligar que a él le gustaba trabajar mucho a nivel simbólico y establecer este tipo de relaciones lo vemos en aura como lo podemos ver también en cualquiera de estos textos como muy bien ya señaló en estas relaciones además que siempre va lo simbólico ligado al doble o sea los dobles siempre están constantemente circulando la obra de Carlos Fuentes y creo que eso es muy importante porque también tiene que ver con cuestiones de identidad y hay que recordar que como un gran intelectual del siglo XX y como decía Roger Bartra no hay intelectual del siglo XX que no pueda decir que ha dedicado algunas páginas al problema de la identidad y yo sí creo que fue uno de los grandes temas que se manejaron en el siglo XX y que se ven también a lo largo de toda la obra de Fuentes y que escoja también acercarse desde el punto de vista del insólito refuerza todavía más este carácter alegórico y simbólico en relación a esta preocupación fundamental del mexicano por saber quién soy hacia dónde voy y cuál es mi lugar en el mundo y creo que eso también redunda en que los personajes sean mexicanos y que encuentren su lugar en el mundo real como fantástico creo que ahí sí Lina perdón o sea esta metatextualidad de la que ya hemos hablado un poco pero Cecilia mencionó una cosa fundamental que me parece muy pertinente poder retomar y que es la relación de Fuentes de la obra literaria de Fuentes con otras disciplinas artísticas como por ejemplo el propio teatro o sea que es esto que mencionaba también Cristín al inicio de su intervención cuando habla de que justamente es ese cuento el que inicia el relato o sea un relato en el que vemos a un asistente al teatro y que de alguna manera se juega esta posibilidad de nosotros como espectadores en tanto lectores que estamos asistiendo a una serie de acontecimientos que se nos presentan pero también está el cine que ya lo mencionaba Cecilia y que eso me parece también muy interesante en particular en el cuento de Vlad o sea me parece que ya en estos momentos de la vida es muy difícil hablar de Drácula sin tener en consideración pues el gran impacto que ha tenido el cine en la conformación del mito entonces pues bueno cuando leía cuando releía esta novelita y veía esta llegada de Vlad su presencia en la Ciudad de México que por una parte me parecía terrorífico pero por otra parte me parecía paródico o sea retomando lo que platicamos hace rato pues hemos visto muchas veces a Drácula en diferentes espacios o sea sabemos que en la novela de Stoker pues tenemos dos grandes escenarios que son Transilvania y Londres pero lo hemos visto en el cine en otro tipo de escenarios o sea Transilvania como por ejemplo con Alemania o sea con las ciudades alemanas que vemos en la película de Murnau cuando llega el barco del cual sale Nosferatu en la noche y lo acompañan estas ratas blancas que van a traer la peste entonces pues bueno esto también es otro otro elemento que me parece muy interesante las alusiones al cine de Hollywood a diferentes protagonistas eso también me parece que es la pintura por ejemplo que tenemos estas referencias en los cuentos a otro tipo a pintores famosos habla de Fusley habla de Julio Ruelas entre entre muchas otras referencias que pues son fundamentales para poder nutrir esta nueva dimensión de lo imaginario esta nueva dimensión de lo de lo sobrenatural enraizado en pues en lo cotidiano bien tenemos un par de preguntas del público en este momento toma la palabra con una pregunta doble que voy a leer Adriana Carrión primero pregunta qué opinan del manejo qué opinan nuestro panel del manejo que hace fuentes de los espacios ubicados en el pasado y cargados de simbolismo que si creen que ahí también demuestra su maestría narrativa y de una vez la segunda para que la pueden escoger quien quiere responder siendo Carlos Fuentes un escritor reconocido por sus relatos históricos realistas por qué creen ustedes que se aventura a escribir literatura fantástica quien quiera tomar la palabra tal vez Cristín tiene mano porque participó menos pues pues es una pregunta que también me ha hecho me he hecho este yo creo que aunque aunque sean a ver qué piensan Estelina y Cecilia pero para mí que son otra manera de reconsiderar la realidad o sea que como de al igual que una novela que nos obliga a reconstruir o reconsiderar la historia aquí nos está como viendo sucesos más cotidianos y de hecho la la famosa intervención de Freud precisamente por esto que lo que es gótico fantástico implica lo que nos hace nos pone incómodo ¿no? este y esto es una de las definiciones de lo fantástico entonces también lo que mencionaron acaba de mencionar creo que Lina de que al final Vlad le dice que él se va a cualquier parte donde quiera que me haya llevado la imaginación de ustedes los portales entonces yo creo que implica una manera de leer y de estructurar el relato atenta a una consideración más más compleja de la de la realidad no sé si esto esto es mi comienzo tenemos una pregunta más de todos modos podemos regresar sobre esta pero esta sí es de otra persona Marcela Valadez además de Aura y esta colección esta antología que otro trabajo de fuentes va en esta línea en la ley de lo fantástico alguna otra novela o antología en especial pues ya mencionamos una familia lejana Constancia sobre todo la primera novela breve Constancia de Constancia y otras novelas para vírgenes y hasta cierto grado la novela El Instinto de Inés sería un ejemplo más reciente y Cumpleaños que es otra novela breve muy experimental muy difícil pero también trata este tema entonces como dije al principio es como una continuación que hemos visto en su obra perfecto y sobre los espacios cargados de simbolismo que están pasados esos espacios significativos quiere alguien hacer un comentario Sí Lina claro Ah no yo pensé que Cecilia quería hablar pero no sé tú pues sí creo que no sé si podrías volver a decirnos la pregunta Diana Diana para tratar de contestar más enfocada Sí la primera parte de la pregunta de Adelana Carrión era qué opinaban del manejo que Carlos Fuentes hace de los espacios ubicados en el pasado y su simbología entonces que si pensaban que ahí también había una demostración de maestría narrativa esa parte Sí yo yo creo que la historia es un poco una narrativa ¿no? O sea por más que a pesar de que no sé a lo mejor si no es un historiador me escucha me va a querer asesinar pero pero o sea creo que creo que es así ¿no? O sea creo que reconstruimos nuestro pasado a partir de las huellas de una serie de documentos de referencias que nos permitan dar una visión lo más subjetiva posible pero que finalmente está sesgada por una cuestión narrativa ¿no? Y creo que en los cuentos que vemos de Fuentes esta convivencia de la historia con la ficción por ejemplo en el cuento de un cuento de la bella durmiente en donde por una parte nos narra cómo fue la llegada de los menonitas a la región del norte del país de manera muy específica a Chihuahua pero también nos narra cómo tuvo una relación México con el nacionalsocialismo y cómo fue que los nazis llegaron a México cómo fue que se vincularon bueno con este cuento en específico se vinculan con los menonitas es una es una cuestión digamos que interesante que si bien nos da cuenta de acontecimientos muy muy puntuales está en el marco de cómo digamos que irrumpe lo sobrenatural o cómo irrumpe una una narrativa específica con respecto a este a este posible acontecimiento pienso también en la propia en la propia novela de Vlad en donde viene esta que parecería tal vez es la parte más terrible de todas posiblemente cuando cuando el propio el propio Vlad narra quién era históricamente y que todas estas cuestiones que son narradas acerca del personaje de Vlad pues híjole son verdaderamente espantosas y parecería que están más en el orden de la historia que en el orden de lo de lo de lo fantástico de lo sobrenatural todas estas torturas terribles que infringía a sus víctimas en aras de demostrar su poder y de construir su propia imagen terrible a partir de la crueldad y a partir de la pues de la de la violencia pienso también en este otra en esta otra historia de la gata de mi madre que en un primer momento nos narra o digamos que parecería que va hacia una específica dirección pero después descubrimos que ese espacio donde se construyó la casa había sido un lugar en el que fueron torturados y ejecutados personas que fueron enjuiciadas por la Santa Inquisición y bueno que sus espíritus ahí perviven entonces encontramos como hay esta convergencia de elementos de pasajes históricos o de acontecimientos históricos con su visión desde el punto de vista de la imaginación del propio Fuentes que obedezcan a los fines narrativos de Fuentes que creo que por una parte nos ayudan tanto a como a crear esta dialéctica entre la realidad y nuestro mundo contemporáneo es decir al traer estos estos relatos y estos perdón al traer estos acontecimientos históricos al relato tenemos una una manera de reconocernos o sea de alguna manera anclar esta cuestión de lo sobrenatural esta irrupción de lo sobrenatural en un terreno que podemos reconocer o sea y que nos es familiar y que nos permite pues tener una visión de estos acontecimientos históricos como algo que también está del lado de lo terrible y del lado de lo pues de lo doloroso muy bien Cecilia bueno rápidamente y que sería la primera parte de la pregunta y a por qué Carlos Fuentes de pronto decide escribir desde la perspectiva de lo insólito porque la realidad ya no ya no nos alcanza es decir la realidad y los horrores de la realidad ya no ya no nos alcanza la razón o la realidad como nos la han enseñado no la han pactado que así tiene que ser entonces por eso a mí no me parece extraño que en inquieta compañía aparezcan los fantasmas porque el segundo gran protagonista después de Vlad son todos estos fantasmas que están diabulando por las historias porque son fantasmas finalmente y que es un fantasma sino un espectro que es una proyección de aquello que se fue y que se sigue siendo es decir el fantasma es un constante urobobos que está reviviendo el mismo horror todo el tiempo y en la novela muchos de estos fantasmas están reviviendo los horrores hay que ver por ejemplo en el cuento de la bella durmiente ¿no? estos pobres condenados que están repitiendo una y otra vez y el otro que tiene estar como espectador y entonces para poder hacer catarsis de estos horrores Fuentes crea esos avatares y entonces el lector tiene más tiempo de tomar conciencia de aquello no es el horror inmediato como ahora que es tan explícito tan choqueador tan golpeador que noquea que deja tirado al lector y que uno sale de ahí ya no quiere saber más de eso sino que en el caso de esta literatura que es más sugerente a la que apela también Carlos Fuentes como las nuevas narrativas del insólito donde hablamos ya de la normalización de lo fantástico es precisamente para crear un distanciamiento donde podamos ver ese horror procesarlo y darnos cuenta que es tan real como los fantasmas que pueblan las historias excelente y quizás con esa misma tónica porque ya nos queda nada más un par de minutos un minuto para cada una para decir por qué motivos sugieren seguimos leyendo a Carlos Fuentes por qué leer Inquieta Compañía o por qué leer a Fuentes Lina pues yo yo este creo que es fundamental poder regresar a la obra de Fuentes y si no están familiarizados con la obra de Fuentes y de alguna manera el nombre de un escritor tan grande tan importante dentro de nuestra historia literaria nacional y de la historia literaria en general puede ser intimidante creo que esta es una muy buena manera para darse cuenta de que de que no es una o sea si bien es una obra muy compleja un poco por todo lo que hemos discutido ahora de toda la serie de elementos que podemos estar discutiendo y desentrañando y analizando es una obra que seduce no este nos divierte nos involucra y después nos sorprende no o sea nos acerca para después irrumpir para que para que pueda irrumpir lo sobrenatural y nos sorprenda no entonces yo creo que yo convengo completamente lo que decía Cecilia creo que leer la obra de Fuentes y entre quienes nos están escuchando hay personas que quieren dedicarse a la escritura y en particular de estos de estos géneros del misterio de lo sobrenatural del terror van a encontrar en Fuentes un importantísimo maestro para darse cuenta de cómo pues es una escritura además de una gran elegancia o sea que nos permite como decía Cecilia no solamente espantarnos o no solamente sentir pues no sé empatía por algunos de los personajes que sufrieron y que están condenados en estas en estas dinámicas de eternidad que aparecen en los cuentos sino sino aprender ¿no? aprender a reconocernos en ellos y creo que si una obra literaria no nos apela como lectores pues no sé qué tan útiles ¿no? entonces creo que esto sería esto sería lo que yo recomendaría Muy bien gracias Cristín bueno bueno una de las cosas que yo siempre digo es que Carlos Fuentes me enseñó a leer porque es uno de estos autores que si puedo volver a la misma obra dos, tres, cinco diez veces y siempre encuentro otra cosa y la otra el otro elemento como lectora y que creo que Lina acaba de decir que este siempre al final te te da la sorpresa o te da este la satisfacción pero en cada momento tú estás ahí como coautor como como participante en lo que está creando dentro del texto y esta es otra cosa que si no lo han descubierto tanto que sucede en sus obras realistas como en estas obras sobrenaturales es un placer y obviamente su prosa elegante siempre vale la pena y me dicen que hay una nueva pregunta pero que ya no nos queda tiempo pero puedo cambiársela porque Cecilia ya nos dijo dos veces porque hay que seguir leyendo a fuentes entonces Cecilia puede responder de Marcela Valadez uso de narrador en primera persona uso del modo confesional que efectos específicos logra con ello y con eso nos vamos bueno escribir desde el yo es uno de los recursos más comunes para el género de lo fantástico porque crea inmediatamente una conexión con el lector este tono confesional lo vuelve más íntimo y por lo tanto establece una relación inmediata y además yo creo que porque es uno de los narradores con los cuales se pueden trabajar mejor los mecanismos del miedo y si fuentes sabe de eso y si alguien sabe de eso es fuentes entonces hay muchos de los mecanismos del miedo y por qué porque al ser humano le encanta tener miedo y aquí sí me gustaría hacer una distinción Carlos fuentes no escribe horror escribe terror porque el horror es explícito el horror está ahí el horror tiene que ser explícito para que funcione y el terror apela a la imaginación del lector y por eso tiene mucha más contundencia y el narrador en primera persona es fundamental porque está contagiando su miedo y crea en el lector este terror de imaginarse en situaciones así recuerdenlo siempre ahora que se confunde ay es que todos hacen terror no 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 todas esas masacres que estamos leyendo en ciertos libros es el horror el terror es otra cosa y tiene mucho más efecto a niveles inconscientes y no conscientes en los lectores y por eso es catártico y también otra tercera razón para leer a fuentes es que inquieta compañía son cuentos de terror que van a pelar a nuestra imaginación y nos van a liberar de muchos de los horrores sociales que ya estamos cansados de escuchar y de leer pues muchísimas gracias a las tres ha sido una hermosa conversación me da mucho gusto haber estado aquí y agradecemos nuevamente a las tres instituciones a Alfaguara la Universidad de Claustro de Sor Juana y la UNAM a través de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana por habernos dado un pretexto para releer inquieta compañía o para invitar a los demás a que la lean muchísimas gracias 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 por ver el video.